Es momento de jugar el cañonaz Te puedes ir en cuanto termine el cañonaz No, falta la entrevista Sabemos a toda la gente que está ya en las pantallas No, 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 no se ha concurruta, Raúl Afrenta las consecuencias, como afrenta las vagas Me pone muy nervioso y nervioso, yo digo puras babosadas Siempre, mi amor Un ratito más, un ratito más Lo bueno es que es la que me llama Oye, traen un pique aquí La aprovecha, ve burro y se le antoja viaje Pero en la noche nos arreglamos Oye Es por equipo, yo voy a estar con Podemos seguir, no, cada quien es individual Yo les picho una categoría a cada quien en su turno Y ustedes tienen que nombrar una cosa de esa categoría Y tienen que hacerlo rápido porque si se acaba el tiempo Si contestan mal o repiten la respuesta Lanzará el cañonaz No se preocupen Me estoy sudando Aquí adentro hay cosas inofensivas, vísimas de pollo De allá sale Mario Bros, de acá sale... Ay Dios Balines, tachuelas, clavos Tachuelas Una cosa segura Por eso son los dentes tachitos I'm too drunk for this ¿Están listos muchachos? Es muy divertido, lo van a disfrutar Nunca he estado listo ¿Qué te parece si comienzas tú Omar para poner el ejemplo? Me parece perfecto Primera categoría rápidamente es... Nombra algo que represente a México Omar, yo primero Sí, su música Chiquis Los tacos Los tarahumaras El tamal El tamal La cultura indígena La cultura indígena El pozole Chihuahua Raúl Fran 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 Ay, lo llevo ¡Qué rico! Es loco, el cañonazo Y vamos a ver las caras que hizo Fran Con la... Se ve chula ella Oye Ay, el amor Ay, mira cómo te quiere tu marido Devuélvele un piropo Muy bien muchachos Vamos con la siguiente categoría Atención rápidamente Pretextos para no asistir a un date Chiquis Ay, me duele la panza Se me han hecho el carro Ay, tengo mi arrea Omar, me duele la cabeza Chiquis Me habló mi abuelita Y le tengo que llevar al doctor Raúl Me salió una junta inesperada No, hombre Es que mi hijo ahorita está insoportable Necesito quedarme con él Omar, creo que tengo hernia de atal No ¿Qué? La verdad Me duele el pie derecho Raúl Me duele durísimo la cabeza ¿Sabes qué? Ya lo había dicho yo Sí, sí Ya lo había dicho yo Héctor Sandarte Raúl Sandoval Mucha plática para distraer Pero recibe ese cañonazo De la muerte Era con la boca abierta Muy bien, muy bien Lo está terminando Raúl Perfectamente Vamos con la siguiente categoría Posiciones sexuales No, no, no Raúl perdió Continuamos con Raúl, ¿te parece? De perro Chivito en el precipicio Omar De delfincito Arriba Raúl De piernita levantada De columpio Pingüinito Claro que existe pingüinito Sí existe pingüinito Ahorita te lo explico De ranita, de ranita Tiempo No, no, tranquila, tranquila Ok Puede pasar Porque lo explica Porque lo explica Como es la ranita Bueno, si lo graficas A lo mejor te puede salvar No, no Sí Es que traigo vestido No, no, no Platícalo O sea, estás arriba Pero tu espalda está Dándole la espalda a él Y estás con las piernas Así como De ranita Es convincente la respuesta Pero el tiempo ya había pasado Dios mío Mítasela al mano Porque el hermano está abajo Acérquese Porque si te resistes Al cañonazo De la Abre la boca Abre la boca No Espera, espera No, no, no Cañonazo De la muerte Muy bien No, o sea Sentí hasta Dios mío Pinche ranita Perfecto Como que se acordó De la ranita Muy bien Vas a encontrar Papelitos en tu ropa Toda la semana Sí, eh Me parece perfecto Pero como perdiste Te parece Si continuamos contigo Ay, Dios La siguiente categoría Está fácil Está, ¿no? Palabras Que terminen En Ar Ar No, no, güey Güey, ¿cómo? A ver, ayúdame, Vanita Caminar Caminar Eso Bien, Raúl Adorar Manejar Tomar Vomitar Viajar Viajar Computarear ¿Por qué? Computalizar Pero justamente le quise salvar Pero no existe Se oyó medio raro En el funcionario de la Real Academia de la Lengua Computarear Dice que significa Que la amputéas En la Hollywood, güey Acabas de estar mal No te defiendas Te estás hundiendo un poquito más Entonces Mejor Pierde dignamente Y recibes El Cañonazo De la muerte Pero lo importante es que nos las invitas hasta con cañonazo Se ven bonitas Oye, luz Chula La vamos a pasar en cámara lenta Así como si fuera Parece comercial De cabello Algo así Bien, Frank Es así como nuestro querido Omar Queda invito Oye Muy bien Ay, no debería ser Y aquí termina El cañonazo De la muerte Se vale No se vale esto No, sí Sí, sí se vale A ver, siéntate Maestro No, ya No, ya Regresamos Todos ellos se quedan aquí Gracias